La policía siempre en la comunidad, la comunidad, en la mañana... Amigos televidentes, muy buenas noches. Jueves 21 de julio. Listos para darles la información. Gracias por acompañarnos en esta noche. Al sur de Guayaquil, una madre solicita ayuda urgente para uno de sus hijos. Ella indica que el menor, de apenas 15 años de edad, necesita una vez más ser intervenido quirúrgicamente debido a que nació con una malformación física que le impide hacer sus necesidades biológicas. Veamos este drama. Nunca me lo llegó a preguntar desde que... Él tuvo su razón, que fue prácticamente ya el año y medio que él ya estuvo y me vio y se vio que hacía la papá por la barriga. Él nunca me ha reclamado nada, nunca me ha preguntado nada. Solamente me ha pedido, mami, por favor, espérame lo más pronto posible que yo quiero jugar. Dolores, como llamaremos a esta mujer de 38 años, ha pasado los últimos 15, batallando por tratar de que Miguelito, el mayor de sus tres hijos, lleve una vida lo más normal posible. Él nació con dos, con algunas malas formaciones, sin pene, sin ano, y ahí en la maternidad simplemente me lo entregaron, le hicieron una operación para salvarle la vida y me lo entregaron. De ahí para allá yo he tenido que convivir con este caso. Doña Dolores dice que al ver a su hijo recién nacido le trajo una gran sorpresa y más aún preocupación al conocer que a tan solo minutos de haber visto la luz tenía que ser intervenido de urgencia. Y cuando lo vi encubado con un poco de cable que tenía, yo me vine en hemorragia. Y la doctora me explicaron, me quisieron entender, pero ya no puedo, porque ya me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Desde el 2001 a la fecha, Miguelito ha sido operado cuatro veces para reconstruirle sus partes íntimas y permitirle un desenvolvimiento lo más normal posible para un niño de su edad. No obstante, la madre tiene cerca de un año sin trabajar y no ha podido por ello continuar el tratamiento. Solamente me falta ahorita para cerrar, es cerrar la uretra, que tiene doble uretra. Esa que me falta solamente. Ya hace la popo normal, ya orina, pero orina por la doble uretra. El niño sueña con ser futbolista y para ello nos dijo, entrena duro, pese a sus limitaciones. Toda la vida usa pañales, pero ahorita como ya está grande, él no permite porque él juega, entrena en un equipo y entonces está aferrado al fútbol y él no quiere ponerse el pañal. Pero si tuviera el pañal, por ejemplo, fuera una ayuda por el olor, porque el orino, usted sabe lo que es el olor de la orina. Si usted puede colaborar con esta noble causa, comuníquese al número telefónico 098-264-7326. Miguelito se lo agradecerá por toda la vida. Informó Ítalo Ruiz. Ayudemos a esta señora y a su hijo. De verdad necesitan de inmediato la ayuda. Ayuda que llega tarde no es ayuda, por lo tanto, pues hay entidades que se dedican o que están justo para este tipo de servicio y, lógicamente, el buen corazón de todos nuestros televidentes, de todos nosotros, para tratar de ayudar a Miguelito. Bueno, veamos si lo sacamos del problema. La Policía Nacional le comenzó algunos kilos de droga ocultos dentro de un inmueble ubicado a media cuadra de la unidad de policía comunitaria del sector de sociovivienda 2, esto es al noroeste de Guayaquil. En ese operativo quedaron detenidos algunos sospechosos de ser parte de una banda o de una red de microtraficantes que operaba en esa zona. Fueron 10 allanamientos los que se puso en ejecución. En este sector efectivamente se venía expendiendo y había un centro de acopio. En esta vivienda se han encontrado efectivamente gran cantidad de marihuana como heroína. Cuatro funcionarios encabezaron las diligencias que tuvieron como objetivo el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. En las otras viviendas también hay armas, droga igualmente. Nosotros realizaremos las tareas de gestión investigativas para identificar a todas las personas que se dedican a este ilícito. Los uniformados lograron detener a quienes serían los principales implicados en el microtráfico de este sector, hecho que se llevó a cabo. en medio de la negativa de muchos familiares y amigos de los aprendidos. Sí hay droga, pero tienen que coger los que verdaderamente venden sus drogas, no los que no venden. Papá está coger en la tienda, ahora él se va yendo por ahí porque él vive allá atrás, ahora Pau lo cogen a él, y él no ha de nada, pues vende sus costos. Nosotros vendemos cocada, de años vendiendo cocada, ¿por qué lo cogen? Desde el pasado 6 de julio, la segunda etapa de sociovivienda se encuentra bajo resguardo policial. El último reporte expresa la puesta en marcha de 30 operativos, sin embargo, hay quienes optan por continuar al margen de la ley. Se continúa distribuyendo y hay hasta centros de acopio de sustancias sujetas a fiscalizaciones, de manera que nosotros como fiscalía y por supuesto con el auxilio de la Policía Nacional continuaremos con estos tipos de operativos hasta erradicar este microtráfico que es permanente en este sector. También necesitamos apoyo de la comunidad, de la comunidad para que nos dé información y que confíen en su policía. La policía está presta para colaborar las 24 horas. Informó José Morales. Buen trabajo policial. Y ahí reclamaban, muchas familias reclamaban la intervención de la policía justamente por estas bandas, esta red que se puede presentar de narcotraficantes o de expendedores de la droga y que inclusive utilizan a menores de edad. Entonces, en lugar de reclamar, lo que deben es ayudar y apoyar la labor policial y dicen que cojan a los verdaderos. Entonces, ustedes tienen obligación de decir cuáles son los verdaderos. Si reclaman que cojan a los que sí son y están cogiendo, entre comillas, dicen algunos a los que no son, ¿cuáles son entonces los que sí son? Que quepa la redundancia. Señálenos. Para que la policía incluso no se equivoque y coja a los que ustedes dicen son tan inocentes como niños de pecho. Bueno, esa es una obligación moral de todos. ¿Venden cocada? Bueno, si son vendedores de cocada, a lo mejor hacen su trabajo honesto. Entonces digan, no es él, ese de allá es, o este de acá, o el que vive acá. No, mientras tanto, parecen al productor de la mañana, que dice, sí hay, pero no hay. Bueno, vamos a otro caso. La fiscal provincial del Guayas revisó lo actuado en el caso en el que se investigue el fallecimiento de la ex reina del Cantón Durán, hecho que ocurrió el año anterior. El proceso había sido archivado por el dictamen del agente fiscal que inició las indagaciones, pero hubo diligencias pendientes que llamaron la atención de la titular de la entidad. En enero del 2015 falleció Caterin Cando, reina de Durán, después de someterse a una cirugía estética en Guayaquil. Las causas no quedaron claras. Según la defensa de la clínica, se trató de un shock anafiláctico, es decir, la reacción alérgica más agresiva que puede sufrir un ser humano. La familia, de su parte, denunció una supuesta mala práctica médica. Hace casi dos meses, el fiscal a cargo del caso pidió el archivo del proceso. La jueza elevó a consulta esa decisión y por ello... El criterio de la suspensión fiscal, después de un análisis de 20 cuerpos, de un cuerpo por un cuerpo, de todas las pericias realizadas, de todos los informes, es revocar el pronunciamiento del fiscal inferior, porque considero que existen diligencias pendientes. La fiscalía considera que debemos acoger un pedido de dos pericias, en el que dice que se amplíe la investigación no solo al cirujano, sino a todo el equipo. Según la fiscal provincial, no se puede hablar todavía de responsabilidad, ni tampoco de inocencia, sino que falta profundizar la investigación. Hay que pedir ampliación de la anestesióloga, hay que valorar fechas, horas, concretamente hay una parte que dice, un médico perito dice que existen falencias en la confección de la historia clínica. Eso no se puede dejar de observar. Pero la defensa legal de los familiares de la fallecida, han quedado con otro sin sabor, a más de un año de la desgracia. Me causa mucha sorpresa, que hasta estos momentos no tengamos fiscal, cuando el expediente ya está hace algún tiempo que en la fiscalía, y la fiscal provincial se ha pronunciado que sigue en trámite viendo a qué fiscal sortea, lo que me parece absurdo, ya que la justicia demanda celeridad. Esto es un triunfo para la justicia, para mi país, lo único que pido es que ya no me hagan cada vez sufrir más. En este caso todavía no hay detenidos, y se espera que en los próximos días, por sorteo, se designe al nuevo fiscal que retomará el proceso de investigación. Y cambiamos el tema para informarles que el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, recorrió las instalaciones del nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está construyéndose en Guayaquil. El funcionario constató los avances de la obra, y también inauguró otro centro de atención para los afiliados. Que su tiempo en Guayaquil lo dedicó a constatar los avances de las obras, e inaugurar un nuevo centro de atención a los afiliados. El presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social, llevó a cabo agenda en la urbe, y verificó las instalaciones del nuevo edificio de servicio al cliente. Para poder brindar un mejor servicio en todo lo que tiene relación con pensiones y con riesgo del trabajo. Acá hay casi 70 personas laborando para poder atender mejor, insisto, a la ciudadanía. Edificio que tiene una inversión de aproximadamente un millón de dólares. Poco después llegó hasta el hospital del IES, que se construye al norte de la ciudad. Aquí dio detalles respecto a la capacidad de esta casa de salud. Asegura que estará terminada dentro de los plazos establecidos. Estamos ya en el 40% de avance. Eso quiere decir que se va a cumplir para que en el mes de febrero, Guayaquil cuente con tremendo hospital de 600 camas. Recorrió los puntos en donde estarán los quirófanos, las salas de atención. Asegurando que de esta manera se dará un mejor servicio a los afiliados. Saben que aquí tenemos 22 quirófanos en todo este hospital. Solo en número de ascensores también tenemos una cantidad similar, 22 ascensores. 110 puestos que son para hemodiálisis. Trabajando 24-7. Informó Julio César Saola. ¡Viva Guayaquil! ¡Belleza Guayaquil! Bueno, justamente de Guayaquil les vamos a informar al alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, inauguró la Feria Gastronómica Internacional Raíces 2016, que en su tercera edición espera sobrepasar las 70.000 visitas. El evento se llevó a cabo, se llevará a cabo, perdón, hasta el lunes 25 de julio. Colores, música, diversión y alegría son las pinceladas que caracterizan la Feria Gastronómica Internacional Raíces, en su tercera edición. Vamos por la tradición a la innovación. Rescatar la tradición de las huecas y posicionar a Guayaquil como destino gastronómico es la finalidad, como indicó el alcalde Jaime Nebot. Ir posesionando esa actividad fuera del Ecuador. Este es un evento que ya tiene ribetes internacionales. Y que para el 2017 se espera inaugurar el Mercado del Río. Un sitio privilegiado en el malecón del río Guaya, donde las huecas, donde los productores nacionales van a tener un rincón permanente. Una vez inaugurado el evento, el alcalde visitó cada una de las 45 huecas que presentaban sus platos principales. La ensalada marinera tiene camarón, calamar, pescado, cangrejo, lo acompañamos con porción de arroz y patacones. La furia del Colorado consiste en nuestro encebollado con una corona de todos los ceviches que hacemos aquí. Cocadas Gourmet, somos el único que están en ofrecer estos productos netamente artesanales. Y los platos aquí en vivo. Así es, se va a preparar en vivo, se va a hacer la demostración a las personas y creo que algunos también van a hacer algún tipo de degustación. Nuestros estudiantes ayudan en el inventario de las huecas, guías de capacitación. Ceviches, cangrejo, camarón, carne, arroz, menestra, pura y longaniza, coco y así podemos seguir enumerando las delicias que manos ecuatorianas ofrecen a los visitantes de raíces. Y ahora estamos acá recibiendo unos moros con longaniza típico de acá del Guaya. Sango de camarón y choclo, que es el que más me gusta de aquí. El número de visitas se espera supera en las 70.000 personas en este 2016. El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones del 21 al 25 de julio. Y el éxito es cambiarle para bien la vida a la gente, hacerla crecer, hacerla trabajar. Informó Lorena Baque. Eso va a estar, pero bueno, ya comenzó, ¿no? Hoy día se inauguró y allá nos vamos, allá nos vemos. ¿Sí, señor? Bueno, productora, la productora ha prometido, pues, a la gente de la noche, dice, por el sacrificio. Sí, llevarnos más temprano. Lógicamente tenemos que venir a las 11 y... A las 11 ya podemos estar aquí. Que nos lleve a las 7. Hasta las 11 ya comemos bien. Productora, a las 7 le aceptamos. No hay problema. Ya ha prometido pagarnos a todos, entre la productora y la compañera de señas, la doctora, la que ustedes ven aquí. María José, entre las dos van a pagar. Me parece bien. Aceptémosle, no seamos así. Sí, sí, está bien. ¿Una vez a la gente? Sí, sí, nos la despreciemos. Una vez, una vez que otra. La productora va a hacer tremendo sacrificio y María José va a hacer un sacrificio. Paramba. Y les agradecemos, por cierto, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El sábado, mañana? ¿O el viernes? No, porque mañana yo no vengo, ¿no? No, 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 no. No, no, no me dan. No me dan. El lunes peor. Bueno, seguimos con la información. Una feria se llevará a cabo en el Parque Samanés, esto es al norte de Guayaquil y tendrá cinco días de duración. En el sitio se impulsarán los emprendimientos, artesanías, espectáculos artísticos por las fiestas de fundación de esta bella perla del Pacífico. De a poco se levanta uno de los eventos que se llevará a cabo por las festividades de la fundación de Guayaquil. Se trata de la feria Parque Samanés, en donde conciertos, locales con productos novedosos y sobre todo entretenimiento, es lo que ofrece esta iniciativa que busca rescatar esa acogida que caracteriza a la perla del Pacífico. Estamos hablando de entre 200 a 250 stands vendidos, sobre todo impulsando a la pequeña industria en la que estamos generando trabajo para todos. La feria empieza desde este 21 de julio, se extenderá por cinco días, brinda también la seguridad necesaria. Se abren las puertas oficialmente para todos nuestros visitantes a las 19 horas, hasta el 25 de julio. La entrada para todos nosotros va a ser por el área de la Francisco Orellana. Según aquellos que buscaron un espacio en este sitio, esta es la oportunidad de rescatar los productos nacionales y ofertarlos, además de celebrar a la urbe. Nosotros decidimos venir aquí a la feria de Samanés a promocionar nuestro producto, que son zapatos de muñeca. Son oportunidades para conocer diversos sectores de la economía y estar presentes en ferias donde estén alimentos, ropa, muebles, entonces es una buena oportunidad y es una gran iniciativa. Tenemos cuatro ambulancias que están por los cuatro accesos de la feria, también tenemos 300 personas de seguridad privada, tenemos rescatistas, o sea, estamos preparados oficialmente para recibir 10.000 personas diarias. Informó Julio César Saora. El comando nacional 8 de la Policía Nacional le rindió homenaje a Guayaquil por sus 481 años de fundación. El acto se llevó a cabo en el hemiciclo de la Rotonda, sitio en el que está el monumento a Bolívar y San Martín. Ahí se entregaron reconocimientos a líderes barriales que colaboran permanentemente con el trabajo policial. Ungidos por los 481 años del nacimiento del Puerto de la Libertad y al pie de la peregrinización del Encuentro de los Libertadores, la policía enarboló su homenaje a Guayaquil. Latificando nuestro compromiso como policías de seguir trabajando por la seguridad de esta pujante ciudad. Realmente Guayaquil es un referente en este tema de crecimiento económico, desarrollo. Allí estaban los gendarmes de cada unidad especializada como la policía judicial, criminalística, dinaset, antiexplosivos y el grupo de operaciones especiales. Ustedes ven una policía nacional mucho más profesional. Hay una disminución del 15% en hechos delictivos y lo propio en este momento también tenemos una disminución en hechos violentos. En homicidios de asesinatos hay una disminución también del 15% el día de hoy. Hubo distinciones institucionales para los líderes comunitarios. Consideramos que los eventos que hemos hecho ante todo este año, lo volvamos a repetir, tratando de llegar no solamente al sector de la Nueva Octubre, sino llegar a toda la ciudad. No solamente dejarle a la policía que la policía haga todo, no. Nosotros también tenemos que ayudarla. Para que siga ese proyecto que fue muy bueno de brigadas barriales en cada uno de los barrios, porque tenemos la delincuencia demasiado avesada. Bolívar y San Martín tuvieron así su serenata diurna cinco días antes de la conmemoración de su entrevista, en 1822, en la frontera libertaria que se ciñe entre el manso Guayas y una ciudad imbatible, informó Jorge Escobar. Bueno, y en nuestra nota intercultural nos llevaremos a conocer una de las tradiciones que se niega a morir en el tiempo. Esto sucede en la capital de la provincia de la Suay, la bella cuenca. Se trata de la elaboración del pan del horno en los hornos a leña. Háviles manos artesanas llevan decenas de años brindándonos a los ciudadanos, tanto propios de esta capital provincial como a quienes la visitamos, el sabor de sus antepasados. En el barrio de Todos Santos de la ciudad de Cuenca, más conocido como el barrio de las panaderas, se huele por todos los costados a exquisito pan hecho en horno de leña. Es una verdadera tradición en esta urbe comprar el pan calientito de todos los sabores y tamaños. De toda la vida. La panadería debe tener unos 60, 70 años desde que soy un niño. Cada vez que vengo haciendo la ciudad, paso por la panadería todos los años llevando mi pan. Desde hace más de 80 años, en este histórico sector se hace el incomparable manjar como si no hubiera pasado el tiempo. Esta añorada forma de prepararlo ha pasado de generación en generación. Nosotros quedamos con el negocio, tanto mi hermano y también yo. Ellos van por generaciones manteniendo esta costumbre de hacer el pan. La fina masa, el relleno y la creación del hábil artesano transforma la harina en más de 15 variedades de pan que se cocina en leña. Las rodillas de Cristo, hacemos el mestizo, el mestizo polviado, hacemos pan blanco, hacemos costras de dulce, hacemos una variedad de empanadas. El sabor del pan atrae a propios y extraños. Venir aquí a comprar los panes de leña es realmente una delicia. Tiene mucho queso, es como más macizo. Me gusta por lo que es macizo, tiene buen sabor. Quienes probaron el pan hecho en leña nunca más dejarán de comprarlo. Extrañamos el sabor. Hoy, solo quedan dos sitios que sobreviven al paso del tiempo ofreciendo a este inigualable producto. Pero, ¿cuál es la diferencia de este alimento hecho en leña con el elaborado en horno eléctrico o de gas? La cocción del pan, o sea, el cocinar. Para los gustadores del buen sabor, esta tradición debe conservarse. En mantenerse. Cuando venga a Cuenca no se olvide de llevar el pan hecho en horno de leña en el barrio Todos Santos. Y como Iapa podrá ser testigo de su inolvidable preparación. Informó desde Cuenca Francisco Ramírez. El intendente de policía del Guayas clausuró 26 previos gracias a las denuncias ciudadanas. La colaboración de la comunidad. En estos inmuebles se brindaban servicios sexuales, lógicamente que al margen de la ley. Y bajo la fachada de centros de masajes o los conocidos spa. Veamos. No hay ningún letrero que advierta servicio corporal alguno. Es una casa más entre varias que se encuentran en una ciudadela X. Para no levantar miradas sospechosas. Que las denuncias que la propia ciudadanía nos realiza a través de las redes sociales. Las señoritas no tienen el carnet de habilitación para poder ejercer la prostitución. Y eso es un atentado contra la salud pública. La identificación de un ilícito negocio que empezó a crecer ostensiblemente se engranó en la multiplicación de locales. En varios puntos del norte de la ciudad. Asegura el comandante Zonal 8. Obtienen una razón social, otras ni la tienen. Pero vienen funcionando como centros clandestinos. A veces para servicios sexuales fundamentalmente. Y son sectores o sitios que generan condiciones de inseguridad. El último predio clausurado se encuentra en la ciudadela Urdenor 2, norte de Guayaquil. Aquello generó el malestar colectivo en las viviendas circundantes al constatar un movimiento inusual. Me imaginé porque si fuera un SPAC, hubiera un, por lo menos un, este, un rótulo. Estilo enfermera, ellas venían con un uniforme. Decían que era un SPAC de masaje. Salían 7, 8, 6, 4, 5 chicas. ¿Y en qué horas? De noche como 7, 8, 8 y media, 9. Nunca pasaron así, sino todas vestidas como uniformes, la ropa azul. Según la intendencia, en lo que va del año se han clausurado 26 casas clandestinas. Sin embargo, el dueño de uno de los locales sancionados denunció que una comisaria le habría solicitado 4 mil dólares de entrada y mil mensuales para que pueda volver a trabajar tranquilo. Por ello, y ante la petición del gobernador, tanto el intendente como los 35 comisarios de toda la provincia pusieron sus cargos a disposición. Desconocemos públicamente cualquier actuación. Nuestra política de gestión ha sido enteramente transparente y sin tregua alguna a este tipo de centros. Quieren desbaratar una fachada que en efecto ofrecía servicios corporales de toda clase, informó Jorge Escobar. Y que recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es, RTS más cerca de ti. Bueno, hemos concluido amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. En este horario, les agradezco mucho por haberme acompañado esta semana, hasta el día lunes, en este horario. Sin embargo, mañana, muy temprano, estaremos nuevamente juntos. Además, les recuerdo que mañana es la gran final de La Madrina del Barrio. Gracias por acompañarnos. Buenos días. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche.